¿Recuerdan aquellos sitios que nos prometían tardes de entretenimiento, suspense, amor o terror a la carta? Eso cuando no llegábamos y nos encontrábamos con el cartelito de alquilada en un estuche de plástico vacío. Algo que solía pasar con la película que vamos a ver hoy. Ay, qué época aquella en la que en cada barrio, en cada pueblo, te encontrabas más de un videoclub. Cuántas nuevas generaciones de cinéfilos se han gestado entre sus filas repletas de títulos en beta y VHS. Hoy en memoria de los templos ochenteros del cine, esta película. Señoras y señores, tengo instrucciones de explicarles lo que tienen en común entre ustedes. Oiga, exijo saber qué está pasando, ¿por qué nos han hecho venir a este horrible lugar? Soy su telegrama musical. Lo siento, pero hoy no les puedo desvelar el verdadero nombre de los invitados al Callejón de las Maravillas. Solo les diré que son el señor Triángulo, hola, buenas noches. Hola. También se encuentra con nosotros el señor Hexágono, hola. Buenas noches. El señor Rayado. Hola. Y el señor Acuadros. Yo quería ser cono. Sí, cabeza cono y cono. Bueno, sepan ustedes que les mueve un interés muy especial. De momento nos van a sugerir... Aún sigues viva, ¿eh? Sigo, sí. De momento, pero nos queda todavía una hora y media de programa, casi dos horas, a ver qué pasa al final. Les van a sugerir la película que vamos a la continuación. Por favor. Antes de que hables, yo propongo que apaguen la luz. Si se oye un tiro, si se oye un tiro... Perdón. Me ha gustado mucho tu intro, querida Bensi. No diga mi nombre. No diga mi nombre. Es la señora Pink. Celeste. ¿La señora? Pink. Pink. Pink Lady. Ayer había la señora Blue. Es que eso era el tónico. Yo la veo, Pink. Pues, señora Pink, me ha encantado su introducción y recomiendo esta película muy vivamente a los espectadores porque efectivamente nos sumerge directamente en aquel entorno maravilloso, en aquellas catedrales o ermitas. Es igual fascinantes del cine, del entretenimiento, de la ficción, que fueron los videoclubs en los 80, 90, ¿no? Y, bueno, incluso hay que perduran hasta la actualidad, de algún modo. Siempre en permanente crisis, etc. Y, bueno, es una película en la que el espectador tiene que formar parte del juego si quiere divertirse. O sea, no vale ser Mirón. Todos somos actores, todos somos agentes, todos intervinimos en la trama. Yo creo que es muy recomendable y que pueda haber un momento en que te puedas sentir desconcertado como espectadora. Y me ha pasado volver a verla. Pero al final te va a enganchar y va a ser una experiencia potente y única. Yo voy a usar una frase publicitaria que usaba la película cuando se estrenó, que era los hermanos Marx y Hitchcock en la misma película. Ya está. Pues ya está, Santiago. Bueno, yo no diría tanto. Hay publicistas que... Los publicistas que... Me has llamado por mi nombre, señora Pink. Pink Lady. Lo siento. Señor Rayado. Bueno, yo diré que está Tim Curry, Curry. Curry, eh, me gusta llamarlo Curry. Tim Curry. Que ese gran... Personaje. Ese gran histrion que puso ya su zenith en Rocky Horror Picture Show. Y ya luego lo único que hizo fue descender, perdiendo años, en una carrera pues con películas como esta. La van a pasar muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Le paso la palabra a mi amigo David Parrages, que tiene cosas muy interesantes que decir de esta película. No lo dudes. Retomando un poco al hilo de lo que había comentado Antonio. Hoy, perdón, señor Triángulo. Estamos muertos todos ya. Señor Triángulo, perdón, perdón. Realmente de lo que se trata es de que el espectador sea un jugador, ¿no? No hay que olvidar que esta película está, extrañamente, basada en un juego. Hoy estamos más acostumbrados... De Mattel. A ver películas... No sé de quién serías, ¿sí? Era de Mattel. En mi casa también estaba. Hoy estamos más acostumbrados a ver películas basadas en videojuegos. Mario Bros, Resident Evil, este tipo de cosas. Entonces, ¿no? Entonces era una... Juegos de mesa. Fascinante. ¿Por qué no la han hecho una del Imperio Cobra, por ejemplo? No lo digas muy alto. No lo digas muy alto. Ahora se podría hacer. No desideas, no desideas. Bueno, en cualquier caso es una película basada en un juego, en un juego de mesa, bastante popular en su época. Y de eso se trata, de que el espectador juegue, de que participe de la trama, se le va más o menos... O no. No, bueno. Es que si no entras... Y la forma de enganchar al espectador o al jugador... Con los Flaninis. Atención, atención a la criada, atención a la criada. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Y vaya entrada tiene la criada. Bueno, la forma... Oye, es una forma de enganchar a audiencia. La forma aquí, en esta película, por lo que se opta descaradamente, es por el humor. El humor grueso, tal vez. Grueso, grueso. Parece que lo hubieran... Con su idioma lo hubieran escrito Pajares y Esteso. Parece que lo hubieran escrito. Algunos gags, sí. Jorlandis. Jorlandis está en esta trama. Bueno, vamos a verla. Venga, vamos a verla. Que somos muy malos jugadores los cinco. Vamos a ver la película. Luego, los juegos de la sospecha. Esto es el inicio del gallejón de las maravillas. O no. No sé. O no. O el final. ¿Por qué dices eso? No lo digo por nada. Lo digo por los que acaban de ver la película. Ah, vale. Espero que hayan sido muchos. Los que nos están viendo... Con esta sucesión de finales. Ahora, sí, sí. De finales alternativos. Algo que se puso muy de moda en los años 80. De los finales alternativos. En teatro. En teatro se pedía al espectador. ¿Quién quiere que sea el asesino? Y el espectador dice... En novelitas, en libros, elige tu propia aventura. Era... Es como entrar en un bucle, ¿no? Sí. Yo he tenido la sensación de estar en un bucle. Ahora ya no sabía si realmente era Andrea Beda los títulos de crédito o otra vez era un nuevo final o qué demonios era eso. Es una película que ya contiene sus propios extras, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a los DVDs. Ya hemos superado la edad para el VHS de ya ves los extras. Esta película ya contiene sus propios extras, finales alternativos, incluso algunas tomas falsas dentro de la película. Es posible que sí. Es posible. Una cosa que comentábamos cuando estábamos viendo la película, y es que en español el juego se llama Cluedo, de Clou, que es pista en inglés. Y Ludo de juego. ¿Y? Ludo. Ludo. Es la fusión de Clou. Yo juego. Es la fusión de Clue y de Bilbao. Entonces cogieron la Do, de Bilbao, y juntaron con Clue. Fusión. En Inglaterra era Cluedo, que es un juego de origen inglés que lo inventa un... Del año 48. Lo inventa un señor, un pasante de un abogado y tal. Se entretenían estas cosas de un abogado, imagino, criminalista, ¿no? Claro. Y bueno... Al que se les hace repetidas alusiones en los títulos de crédito como grandes creadores de la idea y de todo, ¿verdad? Sí, sí, porque generó cantidad de royalties. Pero eran dos hermanos, ¿no? Me ha parecido leer en los créditos. Eran, creo que dos hermanos. Es que luego vendieron los derechos. No, la idea es de John Landis y del director. Bueno, pero hablás de la adaptación de... Esto era un juego preexistente que se patenta, digamos, se registra... Sí, yo he jugado a eso de la... Es lo del asesino. Aquí se llamaba el asesino, ¿no? Claro. No, no, aquí se llamaba Cluedo. Ah, yo entonces no he jugado nunca. ¿Y este? ¿Y aquí? Cluedo. Bueno, habría derivaciones o habría adaptaciones. No, no, no. Cluedo era el... No, era el asesino oficial. No, pero a lo mejor en España, en épocas que a lo mejor no había... Que había proteccionismo, igual alguien, porque claro había gente que viajaba, lo intentaba adaptar. Yo no lo recuerdo. Yo tenía el misterio de Cefa. Ah. Era como esto. Era un misterio. Era una imitación que era con Frankenstein, Drácula, la momia, quien era el asesino. Yo lo más inquietante que jugué era el juego de la oca. No, pero a mí lo que me... Que tiene su simbología, ¿eh? A mí me gusta mucho de esta película el cómo meten el humor, porque tú empiezas con esa música y esa casa y ya la pisada de la mierda del perro, dices. Que repiten el gag tres veces, cuando ya la primera vez no ha hecho gracia, entonces tienen que repetirlo tres veces. ¡Qué risa! No, pero el olor... ¿Cómo huele? El olor no se va. No se va. Pero tú sabes que las catalogías se basan en la repetición, ¿verdad? O sea, huele la otra, huele... Pero luego ya se olvidan de ese gag y hay gags constantes. Y tú, yo creo que está cronometrado. Yo creo que habría funcionado por exceso. Tendrían que haberlo hecho todos. Por exceso. Por exceso. Aunque digan que eran los hermanos Marx. Es que no eran los hermanos Marx. Ni era Hitchcock tampoco. Tampoco tanto su espense. Ni tanto su realismo. Era un director bastante novel y jugando con... ¿Quién era Zalín? Que venía de este clásico que es Rocky Horror Picture Show y pensando... Bueno, clásico hoy. Entonces no, lo era tanto, ¿eh? Ya, en los 85 ya se convirtió en una película de culto. De culto, sí. Vaya, ya era de culto y actualmente sigue siendo una de culto. Y Christopher Joy. Ha ido a más, ¿no? Al parecer. Rocky Horror será la película por la que Tim Curry será Tim Curry. Tim Curry, por favor. Sí, Tim Curry. Será recordado. Esa y a lo mejor It, el personaje que hizo Pennywise en la adaptación de It. Mira, hace... Que lo lleva tatuado. Lo tiene aquí metido, Pennywise. Él no viene con un pan debajo del brazo, viene con un payaso malévolo. En tu bíceps. Sí, en su bíceps. Bueno, bíceps. Lo que queda. Amigos. ¿Pero en serio no ves que la película tiene un ritmo que si te despistas te pierdes? Lo máximo. Y que constantemente te mete... Yo es que... Puedes retomarla 15 minutos más tarde que no ha pasado nada. Todo sigue igual que lo dejaron. Hombre, hay unos cuantos asesinatos, ¿eh? Claro. Ante todo la reconstrucción final, esa que va a la carrera, se ha ido por el grupo, por el Charter. Tal vez sea lo mejor. Ahí te actualizas. Sí. Es muy minucioso, ¿no? Claro, pero da igual porque de repente tiene tres finales diferentes, o sea que da igual si ha sido una cosa, si ha sido otra, si ha sido otra. Al final nada tiene sentido, han podido ser todos o no ha sido ninguno. Sí, retomar un poco estas antiguas ideas novelescas de Días Negritos y este tipo de tramas así. Y lo que pasa es que llevadas un poco al exceso y sobre todo al terreno del humor. Pero se juega mucho... Al exceso. Al exceso. Pero se juega mucho con el tópico y a lo mejor ese elemento de identificación es lo que puede enganchar al espectador de, ah, mira, es como esta película que ya vi entonces, el referente más claro, sin salir del humor, la de un cadáver en los postres. Por supuesto. Lo que pasa es que le han dado la vuelta a esta, buscando la excusa del juego. Pero bueno, este elemento teatral que siempre funciona de muchos personajes en el mismo escenario con un gran diseño de producción, porque sí que es verdad que la casa, los vestuarios, las caracterizaciones, incluso al principio, la primera parte llama la atención esas... Eso está hecho, yo creo que el típico recurso de pintar sobre un vidrio, de la mansión, la llegada, un poco como de película de terror. La flanera de la criada, la flanera, los flaninis, los flamenquines, ahí. Dirán las abutardas. Las abutardas. Sobre lo que decía David volviendo, es el entorno un poco de la mansión gótica, ¿no? Claro. La casa del terror. Llena de recovecos. Que ya de entrada tiene un componente de parque temático. Pero tienes que entrar en el parque temático, o sea, o entras o no entras. O vas a la Warner o no vas. Efectivamente. Pero ya que ha sido... Pero no vas a pasar miedo, te hacen reír. Y ya que ha sido... Aunque es Paramount, por cierto, y no... Ya, 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 ya. Espero no mencionar la saga en casa del ahorcado. Por supuesto que no, querido Antonio. Caroantonio.com Paramount es la Warner, no es de Paramount. La productora es Paramount la película. Que yo diré que ya que ha sido que es mejor que tengas 10 años a que tengas 38 o... O los que hagan falta tener a partir de nuestra edad para arriba. No quiero mirar a nadie. Querido Sixta.com Pero se cumplió 38 ayer. 38, en cada pata. En cada pata. No te metas con la promoción del 56, por favor. Es el asesino, él es el asesino. Sus corvas son asesinas. Le voy a ir. Bueno, escucha. Que con 10 años esta película, si la ves con 10, 11 años, pues la disfrutas como un enano. Con eso no quiero decir... Sí, como fue... Claro, esta película, de hecho, en su día, sí que tuvo cierta repercusión. Sí. Era en verdad que el juego estaba muy en boga. Bueno, y entonces... Perdón que te interrumpa, lo he mirado por curiosidad, en Internet Movies Database, le pone... El público mundial le pone un 7,2. Pero porque esta película bebe mucho de la nostalgia, de cierta mitomanía, porque es una película que realmente hoy por hoy es muy poco conocida. Y está muy ligada a ese fenómeno que yo comentaba al principio, que es de los videoclubes. Esa es la típica, que nunca encontrabas en el videoclub y más ansiedad te creaba por verla. Claro, como siempre estaba alquilada, pues las expectativas eran... Maravillosas. Claro. No te valía reír, ya que la conseguías. Quedabas con tu novia, con tu novio, con quien fuere. ¡Mira, mira, qué buena, qué buena! Y la otra ahí. Bueno, Santi, pero ni siquiera Christopher Lloyd despierta en ti, agita tu corazón. Pues mira, Christopher Lloyd, que en el año 85 estaba a punto de enfrentarse a ese tótem que es Regreso al Futuro, y es del año 85, yo no sé si la hizo antes o la hizo después, pero tiene un tono que todavía no te anuncia el Doc Brown en el que se va a convertir, ¿no? No ves, le han dirigido de una forma y tal, Robert Zemeckis, por supuesto, cogió de él, hizo un lingote de oro macizo, pero ¿quién lo iba a decir, no? A todos estos actores que han hecho, todos tienen algún clásico, sobre todo Christopher Lloyd o Tim Curry, ¿no? Tim Curry. Y Leslie Ann Brown. Sí. Leslie Ann Warren. Ella es la que salió en Un cada de los postres, ¿no? No. No le gusta la... Es Madeline Kine. Madeline Kine. Kine. Madeline Kine. Que viene a ser un poco la Maggie Smith del grupo de Un cada de los postres. Tiene dos o tres gags que son bastante buenos en ella, y cómo los interpreta ella, ¿no? Cuando dice que no es tan nerviosa, que a alguien nos le hacen chantaje, eso es muy divertido de ver. No, pero hay que decir que en el plano actoral, aunque puede ser verdad todo eso que dices de este diamante en bruto que lo tallaría a Zemeckis, yo creo que los actores hacen un brillante trabajo. Están en un registro muy teatral, ¿no? Sí, sobreactuado, pero es lo que pide la película. Es deliberado, yo creo. Es explícito. La estrella es Tim Curry, sin duda. Le han dado todo el... Sí, sí, sí. Es el maestro de ceremonia, el MC, por el rato. Pero yo creo que venía de la influencia de rock y horror. No, perdón, nos hemos equivocado. No es Madeleine Cam la que aparece nunca a ver a los postres, es la señora mayor la que lleva las gafitas. Claro, ella es, la rubia, sí. Es Madeleine Brennan. No, Madeleine Cam es la morena del pelo, la viuda negra. Perdón, pues sí, ella es maravillosa en un carácter de los postres, que era la pareja de Colombo, de Peter Folk. Madeleine Cam no era la actriz fetiche de... De... El de jovencito Frankenstein, joven. Mel Brooks. De Mel Brooks. De las películas de Mel Brooks, sí. A ver, sea como fueron... La señora blanca. Yo tengo la sensación cuando veo esta película que en el plató ellos, yo pienso que se lo debieron pasar bien, ¿no? Todos esos actores de comedia, en ese entorno, en ese ambiente, pues debió ser un divertimento para ellos. Y hombre, ¿a poco que les paguen un buen cheque? Pues ya es más divertido todavía. Ya es más divertido. Sí, eso que es un rodaje que no es sencillo, porque claro, son muchos actores. Tanto personajes... Son situaciones con muchos personajes. De hecho, la... esta teatralidad a la que aludíamos, pues también se traslada un poco a lo que es la realización, que al final no deja de ser un poco televisiva, ¿no? Tiene esporádicos momentos así de más movimiento de cámara y un poquito más de profundidad, pero en general es un poquito plana, es verdad, ¿no? Son planos medios o cortos, muy de la televisión, digamos. De alguna forma, el director también, supongo que es una forma de cubrirse. Parece que no queréis nombrarlo. Jonathan Lynn. Jonathan Lynn. No, Jonathan Lynn, esta es su primera película. Fue su primera película. Dentro de una carrera llena de... Bueno, como escritor, como escritor. Bueno, luego tiene esa gran película que es un monjas a la carrera, ¿no? Hizo una con Eddie Murphy también. Es muy ochentero. Un registro... Superdetectiva en Hollywood 3. Ah, la 3, claro. No podía ser de otra forma. ¿Para qué empezar por la 1 si fuera a la 3? Luego hicieron la 2 y la 1. Fueron al revés. Realmente no se lo había recordado en los libros de historia como lo que se dice un autor. No, no. Pero bueno, en su día... Pero ahí queda eso. Claro. Que parece aquí que somos muy listillos. Y enfrentarse a... Yo la verdad es que la veía y decía, madre mía, lo que habrá pasado a este hombre para mantener a toda esta gente, a toda esta jauría de actores, de egos, ¿no? Jauría también de perros, porque están los dos pastores de la puerta y luego, en efecto... Yo creo que no es Doberman, es un perro como de terror, de... Un animatronic. Lo que se hizo. No es un Doberman. No, no. Es un Doberman. Es un perro trónico. 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 Con efecto de Landis, he pensado que era. Yo, Landis, que está en el guión, firma el guión de esta película. No el guión, la idea. El guión es del director. No, pero también es Miguel Landis. Sí, sí, sí. Story, story, ponía story, yo lo he leído. ¿Qué significa? No, perdón, fue John Landis, el de Super Detective en Hollywood 3. ¿Cómo estoy? Ajá, mira, hoy está abordando film. Hizo otra con Eddie Murphy, cuyo título no... No quiero acordarme. Sí, efectivamente. No, pero en un lugar de la mancha. Pero hizo también de Blue Brothers. Hombre, John Landis. John Landis, sí. Los novios los hay. No confundamos con los mayores. No, no, no. Los churros con las meninas. No, pero ha que hacer un experimento Landis, en mi opinión, que no sé si también intervino en la producción. Sí, creo que sí. Sí, era uno de los que se puede hacer. Hace un experimento que además es mío, en el género que me consta que a ti te interesa, que es humor y terror, o fantástico y humor. Sí, maravilloso. Quizás este no es un ensayo demasiado logrado, pero está por el día especulando el género. ¿Sabes qué pasa? Renovando el género. Mira, yo no puedo evitar acordarme de Un cadáver a los postres. Entonces, la figura del criado, cuando pienso en el personaje que hace Alec Guinness en Un cadáver a los postres, o Maggie Smith, o todo ese elico actoral, es que esta película está deslucidísima cuando la comparas. Pero aunque no la compares, pues bueno, pasas un ratito... Era esa película perfecta para el domingo por la tarde, antes de enfrentarte al instituto el día siguiente, en el videoclub, te la coges, te vas con los amigos, con la BH, y te sientas... O sea, lo perfecto sería hacer un viaje en el tiempo y verla en el año 85-87, en esa horquilla de tiempo. Pero más que 10 años que has dicho tú antes, a partir de 15, 16, porque está efectivamente todo el tema de la criada francesa, con esa especie de falsa ingenuidad súper erótica, que a cada momento que se agacha se le ve hasta la vacuna, ¿no?, por delante y por detrás. Es uno de los atractivos de la película, ¿no? Sí, ¿no?, de hecho, vamos, luego... Bueno, pero unante del humor de esa época, o sea, hasta la Bombi, en fin, era un estereotipo muy extendido, ¿no? Sí, los 80. Veníamos de la Bombi. Bueno, vamos a ver si os parece un poquito de John Landis, porque tiene una carrera muy interesante, ¿eh?, no sé, a vosotros si os gusta como director... Hay que recordar que, actualmente, es el director de, quizá, el más grande videoclip que se haya hecho nunca en la historia, thriller, ¿eh?, ahí queda eso, que ahí también mezcla el terror, ¿no?, ahí ya le damos la... Pero ahí está, ahí estuvo tocado por los astros. Y tenía Michael Jackson. Grandioso. En el año 81 o 83, ¿de qué año estamos hablando? ¿Año 81, pues? ¿El 81? ¿El 81? O fue el 83, ahora no lo recuerdo, pero creo que está por ahí, yo. En cualquier caso, ese concretamente es un trabajo más de producción que de dirección, yo creo, yo creo que John Landis, para mí, si me tengo que remitir a alguno de sus trabajos, por supuesto es la película de los Blue Brothers, ¿qué es? Los Blue Brothers es siempre una maestra de humanía. Los Blue Brothers, el tótem. Y los Blue Brothers también. No, no, claro, pero es por la que se le ha recordado, por ese, por el thriller, seguramente. Pero luego tuvo un terrible accidente en un rodaje que... ¿Quién? ¿John Landis? John Landis, sí. Sí, se llamó Clues. Estuvo apuntado de morirse. Sí, cuando vio, cuando estaba ahí en la sala de visionado, y le pusieron la película Clues. Madre del amor, Dios es Cristo, llamad a los de marketing, que se monte en una película buena, 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 porque de aquí vamos... Bueno, la película no es fácil. Creo que la película ha funcionado en su vida, claro, no es fácil. Pero en otros tiempos. Y terror, y terror. Es un experimento. Lo sé, sé que no es fácil. Pero lo hacen muy bien, que es muy... La película es el juego, pero hombre, yo creo que hay temas, o toca de un modo tangencial temas. Hombre, temas. Para empezar, hay una doble melancolía o nostalgia generacional, porque la película, vista desde nuestros días, es ochentera, digamos. Total. Es una producción de los ochenta, factura ochentas total, etcétera, perfectamente identificable, pero te remite a los cincuenta. Sí, sí, es verdad. Y a la vez, a un entorno... Que no está para nada conseguido. Y a un entorno gótico, parque temático, si quieres, pero a un entorno gótico, Poe, la América de Poe, algo sajona... Sí, sí, es el humor negro inglés, que no es el humor negro español. Tormentosa, amenazante... No, pero no es por eso. Es que tú piensas en el gag de Benson Señora, de Ale Guinness y Maggie Smith y David Pero eso no era terror, no era misterio. Y eso ya desmonta toda esta película, solo esa pequeña escena de Benson Señora, que dura treinta segundos, y no hay nada que esté a la altura de eso. No, ya lo sé. Pero plantea temas, por ejemplo, como el de la caza de brujas. Hay un momento que el personaje de Curry, fingiéndose en el mayordomo esclavizado por el chantajista y tal, alude a que su esposa... Se suicidó. Que se ha suicidado a causa de la presión de no poder soportar el chantaje y porque era amiga, tenía ciertas amistades de los socialistas. Se dice socialistas que realmente iban a por los comunistas. Claro, claro. El enemigo era el comunismo. Sí, sí, también esa frase de que... En la caza de brujas explícitamente... Pero entonces él, jugando y fingiendo, porque es todo parte del juego, pero asume el papel del... Ya saben, a veces se equivoca uno con las amistades... Tenía amigos que eran... No, 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 digo que es tangencial, pero que está ahí también que... No, pero tienen cosas a mí ya... Una cosa que me dio un toque fue cuando dice, vamos a ir de dos en dos, uno va a ser el asesino y al que le toque con el asesino va a morir. Entonces uno dice, en la guerra siempre hay bajas, para hacer una tortilla hay que romper un huevo. Y tú dices, hostia, lo que ha dicho, ¿no? Quiero decir que, vale, pero aquí no podemos seguir todos juntos. Vamos a descubrir al asesino de qué manera, dividiéndonos de dos en dos, va a caer uno. Pero así le pillamos. ¿Me entiendes? Te va a hacer una tortilla hay que romper un huevo. Y si quieres, los filósofos... Oye, pasa a ver, pero si es que al final lo desmontan con esos tres finales, porque es que al final nada vale nada. Es decir, al final el asesino son todos y te ponen los rotulitos de... Podría ser esto, podría ser esto, ahora lo que fue. Lo que fue, no has mostrado todo lo anterior, ahora es esto. ¿Qué puede ser? El gay no era gay, por lo visto. Bueno, el gay, el homosexual, que es como lo nombran. Que en J.S.R. Hoover ya entonces yo creo que estaban haciendo como un juego ahí con lo de la sexualidad de Hoover o tal. No sé, como un gag burdo, burdo hay que decir, que además subrayan... ¿Es que Hoover era gay? Bueno, no lo sabía. Sí, era la película. Bueno, si has visto la película de J.S.R. Hoover, de Clint Eastwood. Eso no lo ha visto, eso no lo ha visto. Pues ahí Eastwood hace un trabajo muy sutil, nada que ver con este gag de sal gorda, que es subrayado cuando dicen tal, y se sientan en el sofá y entonces Christopher... Se levanta. Se levanta, a ver si se me va a pegar. A ver si me va a meter hermanos. Me encanta cuando dicen, en el cine presuponía que la homosexualidad era que te gustan todos los hombres y ya está. Sí, sí. Ya está, no tienes filtro, no hay filtro. Es como a los heterosexuales, le gustan todas las mujeres, pues igual. Sí, 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 sí. ¿No? Bueno... Eso es más normal. Eso sí que es más normal. No, no, no. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí, pero hombre, yo creo que hay filtro a ambos lados del río, ¿no? Hay filtro. Sí. Pero me encantaba, en los 80 estaba muy de moda eso, ¿no? Pensaba, mariquita, ya. Que se me pega. Cuidado, a ver si me va a meter mano. Bueno, os tengo que pedir ya secuencia o escenas o cuál es vuestro asesino favorito. ¿Cuál te hubiera gustado que fuera el asesino realmente? Pues... ¿Tú a quién ves más? Yo siempre pensé que era el... El mayor domo. El mayor domo. El mayor domo. Sí, es que tiene que ganar. Que es el mayor. El mayor domo. Y de hecho, la última versión es... O es uno de ellos. Es el gran cerebro. Es el gran cajuna. Mata a la de la puerta, ¿no? A la... Ay, bueno. Me vas a quitar mi escena favorita. Perdón, perdón. La única que funciona. Lo voy a decir ya. El único momento de risa real. Es el tiro fulminante. ¡Ah, un! Daradaradada. Soy su telegrama musical. Es bueno seguir. Es que funciona porque te rememoro un poco a Indiana Jones cuando Harrison Ford con tanta fiebre, ¿no? Dijo, no puedo hacer una escena de lucha aquí. Está cansado. Eso siempre funciona. Al karateka o al... Claro, viene alguien ridículo ya vestido ya con un traje ridículo en una situación totalmente ridícula. Y dice, vea, la siguiente. Y le pegan un tiro. Cuatro tiros. Uno, pero muy certero. Y se acabó el telegrama. Y hasta aquí puedo leer. Sí, sí. Tercequita por aquí, apartamento en el mar menor. Hostia. Y su telegrama musical. A mí me gusta, pero no he visto ni escena. ¡Pum! ¿Habas dicho? Yo no decía esas. Pero ya temporal, eso es un gag. Eso es fantástico. No, a mí lo que me gusta no es una escena, sino en la evocación, que eso sí que lo está conseguido, la evocación cincuentona, todos los homenajes que hay al rock and roll. Por ejemplo, cuando aparece el personaje de la criada espía con el magnetófono, aquel dinosaurio de la época y tal, está contoneándose, o es antes que está bailando, está bailando un rock and roll muy insinuante. Ella sola en soledad y, digamos, la sorprende la cámara y el personaje que entra, ¿no? Y luego al final, en los créditos, un clásico de rock and roll, que cierra de una manera contundente. Eso me gusta. Puede ser recurso fácil, pero creo que está bien conseguida esa ambientación, ¿no? Yo, es un momento solo, es un gag, que si lo pudiéramos hacer los cuatro a la vez, cuando ella dice, a mi marido le cortaron de aquí y de aquí, y entonces hay un plano que hacen, los tres a la vez. Me han cortado la cabeza y también la... ya saben. Hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo. Plano general. A mi marido le cortaron el cuello y... Fue un poco acercado. Ese flash. Muy bien, muy bien. Eso ya en un momento se va a quedar muy bien. Bueno, Santiago ya ha dicho que el teatro va musical. El genit, no hay más arriba de humor en toda la película, eso es lo único que realmente te provoca una risa. Pero porque es infantil, es una muerte infantil. Me gusta eso, ese humor infantil de, te acabas de cargar a una persona y te ríes. Es que me dices, pero que tú... Y te provoca risa. Es que va ridícula, claro. Es que me quiero caer a alguien, ¿no? No, porque hay alguien por el... No, una escalera puede ser algo muy dramático. Pero una caída siempre provoca la risa. Un tropiezo. Pues te levantas siempre lo que haces en mirar, ¿no? Es tan rotundo, ¿no? Sí, yo coincido con que es uno del... Para mí, creo que es el único momento en el que te sale una sonrisa espontánea. Además, esa chica me turba mucho porque creo que se parece muchísimo en la cara a Alice Taylor de jovencita. Jolín, son clavadas, parecen un montón. Pero si sale dos... Es que no te da tiempo casi. Precisamente por eso dices, anda, fíjate cómo se parece, pero ya se la matan enseguida. Además, me cuenta porque hay un rácord ahí raro, ¿no? Porque cuando luego te cuentas la primera escena en retrospectiva, el plano es general y ella la posta muy abatida. Y luego le pegan el tiro a bocajarro en la posta. Sí. La mujer le pega un tiro a bocajarro. A la botón es ridícula. Eso, mirad, ahí sale la película. Pero qué trabajo que trabajas, es un teléfono musical. Habría que aislar la película a eso. Eso es un corto, eso es un no todo film fest maravilloso. Funciona. Funciona, sí, fantástico. Bueno, ya sabemos a lo que nosotros nos tenemos que dedicar si nos quedamos en paro. A ver, a hacer telegrama musical. Claro que sí. ¿Cómo vamos a acabar? Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir. Y volvemos la semana que viene dentro de siete días, ya saben, aquí al Callejón de las Maravillas hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!